La intensa vida y la carrera del actor italiano más querido, Marcello Mastroianni, son recordadas a través de fotos, testimonios y otros materiales en la muestra Una vida entre paréntesis que se exhibe estos días en Roma. El espectador, acompañado por su voz, sus recuerdos, sus películas y sus espectáculos, podrá conocer aspectos íntimos del actor, símbolo de la época dorada del cine italiano. La planta baja del Museo del Arapaki se convierte hasta el 7 de febrero en el Camerino de Mastroianni, sus primeros pasos en Cinecità, el teatro con el maestro Luquino Visconti y su debut en el cine en 1948 con In Miserabili de Ricardo Freda. Así grabó más de 140 películas entre los años 40 y finales de los 90, una existencia que se desarrolló entre un escenario y otro a través de un sinfín de películas, espectáculos y personajes inolvidables. La muestra consta de más de 600 fotografías, muchas de ellas inéditas y casi una hora entre citas y entrevistas del artista. Un actor que consiguió interpretar personajes intensos que se alternan con papeles más ligeros, con su sonrisa astuta y un tanto melancólica. Sus interpretaciones son capítulos de historia del séptimo arte, desde sus aullidos ante el estriptice de Sofía Loren en Gery o Guidomani de Vittorio de Sica, hasta el baño en la Fontana di Trevi con Anita Ekberg en la Dolce Vita de Fellini. Escenas y películas inolvidables que forman parte del imaginario colectivo, tanto que solo hace falta la sombra del perfil de Mastroianni para reconocerlo.